Los Simpsons son una de las caricaturas más longevas que existen actualmente y con legiones de fans que se cuentan por millones. Debido a que precisamente está lejos de ser una caricatura meramente para niños, presenta un humor más adulto, por lo cual los chistes rojos son cosa cotidiana y visible en la mayoría de los episodios. Pero pese a que esta producción de Fox goza de la libertad para ir más allá, esto no quita el hecho de que haya chistes bastante inapropiados o escenas que tuvieron que ser tajantemente eliminadas y que es probable que nunca hayas conocido. Por eso estos son algunos chistes censurados en Los Simpsons. En el episodio en que Lisa se enamora de Nelson, hay una escena que fue eliminada y aparentemente nunca se emitió fuera de Estados Unidos. En dicha escena, Lisa se imagina su vida al lado de Nelson, montando una bicicleta y llegando a una casa linda y grande. Nelson la carga para entrar por la puerta principal, entonces Lisa le dice que es un buen proveedor y agarra a una bebé que es hija de ambos y es entonces que Nelson le responde que su amor creó a la bebé de alguna manera. Ignoro la razón por la cual se hizo esta censura, aunque la idea más concurrida es que fue ya que la idea de presentar a niños de 8 y 10 años teniendo hijos podría ser sumamente mal vista y polémica, aunque el contexto de esta escena sea una simple fantasía amorosa infantil. En el episodio cuando Selma empieza un romance con Troy McClure, había una escena en la que Homero, Barney, Moe y el jefe Gorgory miran una película de Troy llamada La colonia nudista Heim Hu, en la cual todos los actores realizan labores cotidianas completamente desnudos. La razón para cortar esta escena pudo ser para cortar el tiempo del capítulo o porque se sintió innecesaria dentro del mismo. En el capítulo donde Homero y Marsh son castigados por las travesuras que hace Barth y se les ponen unas tablas de madera en la cabeza y manos para limitar su movimiento, se recortó la escena en la que ambos tratan de tener sexo en la oscuridad, pero les resulta imposible lograrlo. Del mismo modo se recortó una parte en la que Homero trataba de romper la tabla de Marsh jalándola con el automóvil, lo que hacía que ella terminara dando un salto hasta caer en el bote de basura. Esta se borró por considerarla demasiado violenta. En el episodio en que Apu engaña a su esposa Manjula, se eliminó una escena donde se daba a entender que la chica de los raspados se acostaba con el jefe Gorgory. Posiblemente esto fue para no sobredimensionar el hecho de que la chica es una zorra. Las siguientes tres censuras no contienen ningún mensaje inapropiado, la razón de su eliminación es desconocida y de hecho es una lástima que no se hayan emitido más que algunas veces solo en Estados Unidos. La primera es en la casita del horror 4 donde originalmente había un corto de Bart convertido en una especie de vampiro y se muestra que desayuna ratas muertas. En el siguiente especial, casita del horror 5, cuando se parodia la película El Resplandor, había una escena de bar recorriendo los pasillos en su patineta mientras diversos monstruos de otras películas salen de las puertas, hasta que se encuentra con Sherry y Terry emulando a las gemelas de dicha película, y cuando voltea al otro lado están Patty y Selma fumando. Y en la casita del horror 12, se eliminó una escena en la que el jefe Gorgory está siendo atacado por un trío de Robocops y termina ofreciéndole rosquillas de metal para que lo dejen en paz. En el episodio en que el abuelo se enamora de una mujer que solo lo busca por interés en que tenga coche, se eliminó una escena donde se veía que estaban solos dentro del auto y éste se mecía de manera sugerente, aunque al final se mostraba que ambos solamente estaban dormidos y roncando. En el episodio en el cual se organiza un festival de cine en Springfield donde todos los residentes deciden hacer sus propias películas para participar, se eliminó una escena donde se mostraba una clara película pornográfica esterilizada por Gaspar y la señorita Glick, dos ancianos del asilo de Springfield, titulada El chico de la piscina. Solo se les veía a ellos quitándose la ropa y al público sorprendido e incómodo. También se eliminó el cortometraje que Lisa mandó al festival, aunque este último fue solamente para ajustar el tiempo del episodio. Finalmente, en el capítulo, Bart y Lisa contra el tercer año, se eliminó una escena que parodiaba a un programa de la vida real llamado We're Gonna Tell Your Mom, en el cual se mostraba qué es lo que hacen los chicos cuando sus padres no están en la casa. En la escena en cuestión, se veía como los conductores entraban a una casa donde una chica se encontraba sola con una pandilla de individuos en algo más que sugerente. A decir verdad, las censuras dentro de esta caricatura son extrañas, pues como digo al principio, los chistes maduros son algo común dentro de la serie, de manera que el criterio que aplican los sensores para saber que es inadecuado, es bastante ambiguo. ¿De qué otra caricatura te gustaría que hable? Cuéntamelo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para descubrir conmigo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu, Sayonara.